La Conocí Bailando Una La Conocí Bailando Una noche de cumbia Mi corazón latía con pasión desenfrenada Por su esperta figura de diosa soñada Que llenó de ternura todita mi alma Esa noche amanecí con mi negra amanecí Amanecí en la cumbia Esa noche amanecí con mi negra amanecí Eres toda mi linda esperanza ¡Prende la vela mami! ¡Que llegaron los tubamaros! La Conocí Bailando Una Noche de cumbia Mi corazón latía con pasión desenfrenada Por su esperta figura de diosa soñada Que llenó de ternura todita mi alma Esa noche amanecí con mi negra amanecí Quiero soñar contigo, quiero vivir feliz Esa noche amanecí con mi negra amanecí Bailando cumbia revive mi alma Esa noche amanecí con mi negra amanecí Solo con mi morena bailando en la arena Esa noche amanecí con mi negra amanecí Ay compadre un tambor Yo te daré mi amor Ahora soy feliz porque estás aquí Ya no tengo tristeza, me siento feliz Tú eres todo mi encanto, me llenas con tu amor La luna fue testigo, el mar nos arrulló Esa noche amanecí con mi negra amanecí Qué bello el brujo tiene la playa Esa noche amanecí con mi negra amanecí Tú cerquita de mí, yo te acariciaba Esa noche amanecí con mi negra amanecí Solo con mi alegría me llenas el alma Esa noche amanecí con mi negra amanecí No cabe duda cuando se ama Esa noche amanecí con mi negra amanecí Tiene ese aroma de cumbia en cada mañana Esa noche amanecí con mi negra amanecí Miel brota de tus labios, mi diosa encantada Esa noche amanecí con mi negra amanecí Quiero soñar contigo, quiero vivir feliz Esa noche amanecí con mi negra amanecí Bailando cumbia revide mi alma Esa noche amanecí con mi negra amanecí Solo con mi morena bailando en la arena Esa noche amanecí con mi negra amanecí Al comparte un tambor, yo te daré mi amor Música Bailando cumbia revide mi alma Música 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 Gracias por ver el video.